Hola queridos amigos hermanos, Dios la bendiga. Nos encontramos aquí en el volcán Chimborazo, en Río Bamba, Ecuador, y estamos inaugurando el equipo de ciclomontañismo de donde? Daquilema, Daquilema Mountain Bike, desde el volcán de Chimborazo. ¡Aleluya! 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 ¡Causaci un Aquilema! ¡Causaci un Ecuador! ¡Causaci un Colombia! ¡Causaci un Colombia! ¡Aleluya! 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 Desde el volcán de Chimborazo, aquí, haciendo ciclomontañismo. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla! Estamos bajando aquí, en la bicicleta. Estamos haciendo la bajada, y miren ahí, dicen un vicuña. Ahí viene el truco. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.